Diversas autoridades civiles y militares de la provincia de San Román participaron de ceremonia por fiestas patrias. Esta actividad se cumplió en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca. La autoridad municipal y su prefecto provincial encabezaron la actividad que contó con la presencia de escoltas de diversas instituciones para luego realizar el izamiento del pabellón nacional. ¡Aplausos! Permiso, señor alcaldes de la provincia de San Román. Confio el permiso para dar inicio a la ceremonia. Inicio a la ceremonia como antes, jefe de línea. Permiso para continuar. Adiós. ¡Aquí! ¡Gracias! Posterior participaron del desfile cívico-militar del cual participaron diversas delegaciones de la sociedad en su conjunto y trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Roma. En el estrado oficial se apostaron los altos mandos de la Policía Nacional, Ejército Peruano, además de otras autoridades que se dieron cita en esta parte de la ciudad de Juliaca. Comerciantes que día tras día se sacrifican para poder llevar el pan de cada día a sus hogares y así educar y encaminar por buenos rumbos a nuestros niños, que es lo más sagrado que tenemos en nuestra sociedad. Muchas gracias hermanas, con nuestras familias, los presidentes Mixtos y varios del Girón, Jurín y Huáscar. Muchas gracias hermanas, muchas gracias hermanas a seguir trabajando por el bienestar de nuestra sociedad, por el bienestar de nuestra familia. El orden, el ordenamiento y recuperar algunas áreas dentro de los centros de abastos de nuestra sociedad de Juliaca. Hay aquí el personal que elabora en el cuerpo de la Policía Municipal, completamente informados hoy también en este homenaje. El señor coronel Alberto Miguel Roja Méndez, de la Redicción Policial Culiaca, que muy dignamente, provisto de la motivación, la mística y el cariño institucional, desde un inicio, ha organizado, preparado y simpatizado todas las actividades que vienen aquí. Los incendios, puertos a los municipios, los agravantes del pobre, los dos cientos. Es aquí la campaña de los hombres con la labor importante de nuestra sociedad, en busca de ordenar, en busca de rebelar por la seguridad de toda la ciudadanía, en diferentes sectores, y en diferentes recorrer una nación, la paz y una dignidad de vivir y desarrollar sin libertad. Y para ello es necesario las gloriosas batallas que nos legaron nuestros antepasados. Porque hombres y mujeres con un alto sentido de valor Quiero sus vidas para pasar a la tercera y la gloria Por eso este año, el 201 aniversario pacífico Impreciamos nuestra pobre alabanza Y a la vez que veste con el primer gesto de sentimiento hacia Perú En esta circunstancia de la Unidad de México